Si ver un pocillo de café es muy fácil, es muy fácil ver el pocillo de café servido, muchos no entienden ni se dan cuenta de todo el proceso que tiene para uno tomarse una buena taza de café. La finca es una herencia de mis padres, uno heredó ese trabajo que ellos hacían, que era cultivar el café. Gracias por ver el video.